Música 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 Hago entrega de la historia de honor en la bandera de la 4ta división del ejército de los Andes Comandaba por el teniente coronel Juan Manuel Cabot, sin novedad. Teniente Alborroz, oficial del servicio entrante, me hago cargo de la custodia de honor de la bandera de la 4ª División del Ejército de los Andes. Comandaba por el teniente coronel Juan Manuel Cabot, sin novedad. Guardia, cáncer, par. En apretos, armas. Abrir, casoleta. Tomar, proyectil. Presentar, armas, cargadas. Guardias, al hombro, mar. Comprendedor de toque de relajo de servicio. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video